Bueno, ahora sí, vamos a pasar a este momento que yo les había comentado, que muchos no me creyeron, pero es que ya tiene varios años, no crean que es ahorita de que se me metió la locura o de que la cuarentena me puso un poquito loco y empecé a leer cartas, no, yo ya tengo mucho tiempo practicando este ejercicio, y más que ejercicio, esta es una herramienta, que yo voy a invitarles a que si ustedes tienen oportunidad de leérselas, pues es padre, porque finalmente te sirve como herramienta para saber qué es lo que está pasando en tu entorno, si estás haciendo bien las cosas, qué depara el futuro a cada uno de nosotros, no tiene que ver. Muchísima, muchísima energía. Yo les comentaba al inicio del programa que a través de diferentes medios digitales y a través también de noticias en la internet, pues se está manejando que va a pasar algo. No sé si catastrófico, no sé cómo llamarlo, en el mes de octubre están diciendo que va a pasar algo fuerte, algo que nos va a sacudir a todos, y por si ya estamos sacudidos, y ahorita le vamos a preguntar eso a nuestras cartas. Vamos a ver si es verdad, si es cierto, vamos a ver a mí qué es lo que me dicen las cartas. Esta es la carta española, o lectura de carta española. Estoy ya también listo en unos días más, en unas semanas más, para leer tarot, pero por lo pronto, y lo que a mí me da más fuerza y como que más confianza, pues es la lectura de la carta española. Vamos a hacer entonces tres tiradas, y en base a estas tres tiradas vamos a saber qué es lo que nos depara entonces el mes de octubre. Bien, y así nos vamos, seguidito muchachos. Ustedes van a decir, ay, Adrián está actuando, Adrián está jugando, no, esto no es un juego, esto sí yo lo practico, esto sí a mí me gusta, esto sí sirve como herramienta de ayuda, y más en estos tiempos para mucha gente que se me acerca, familia y amigos, he tenido la oportunidad de estarles leyendo, haciendo lecturas, y es muy padre poder contribuir con un poquito. Miren, lo que me está saliendo en esta primera tirada es de que definitivamente en la cuestión económica vamos a seguir un poquito estancados. Eso es real y eso es general. Si tú que tienes una empresa, si tú que tienes un negocio y estaba todo fluyendo muy bonito al principio, al inicio de este año, pues ya nos dimos cuenta que en este casi ya cierre, pues está todo un poco atorado, un poco detenido, está fluyendo muy poco el dinero. ¿Qué es lo que va a pasar en el mes de octubre? Pues prácticamente continuamos de manera igual. Se vienen muchos conflictos, sí, eso es muy cierto, y se vienen también conflictos no tan solo en Latinoamérica, en América Latina, sino también yo lo veo más en la parte de Europa. Yo, si les puedo decir un país en específico, veo como primer lugar España. En España están haciendo movimientos pues un poquito extraños en cuanto a esto de la cuarentena. Ahí se supone que ya está un rebrote de esto de los contagios, pero ¿qué creen? Están mandando a confinamiento solamente a los sectores más vulnerables, a los sectores obreros o la gente que es de otros países que llega a radicar ahí España, o sea, les quieren dar en la torre. Si de por sí ya están ahorita muy amolados en la cuestión económica en España, pues quieren seguir poniéndoles el pie y atorando más a la gente que es inmigrante. No son de ahí de España, vienen de distintas partes del mundo. Entonces yo creo que de ahí, de España, va a partir algo que van a tomar como decisión y yo creo que puede sacudir a todo el planeta Tierra. Muchos matemáticos y muchos científicos han estado ya vaticinando este asunto para el mes de octubre. Yo la verdad no lo quería creer y ahorita sí lo puedo estar constatando. Sí, me está dando como respuesta la carta sí. O sea, esto quiere decir que sí va a haber mucho movimiento en el mes de octubre, que México podría entrar a este movimiento. Y es que, no sé, yo creo que esto ya no depende de nuestro gobierno. O sea, si esto es una orden, pues sí, mundial, una orden que todos los países tienen que acatar, pues lo siento, lo vamos a tener que terminar haciendo también aquí en la República Mexicana. No depende del presidente, eso sí se los puedo decir. Esto que está sucediendo o que va a suceder en el mes de octubre, pues yo creo que se refiere a lo del rebrote, a lo de la pandemia. Seguimos con el mismo asunto, pero pues esto yo ya no creo que sea de una sola persona. Esto es a nivel mundial y esto son como que decisiones que se toman y se tienen que acatar. No sé por qué o cómo está esta situación. En el mes de octubre se vienen cosas muy difíciles. Vamos a empezar por Europa, vamos a empezar por España, por todos esos países que pertenecen al continente europeo y después se viene como avalancha a todo, todo el planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues hay que prever, hay que ser precavidos. Si ahorita tengo una entrada de dinero, pues voy a mantenerla, voy a ahorrar lo que más se pueda. En la cuestión también de insumos, de comida, de cosas para la casa, para mi familia, no voy a tener que hacer ni modo. Es que hay que estar prevenidos porque si México le entra a este juego, pues vamos también a ser afectados y vamos también a tener que acatar todo lo que se indica por parte de quién o de quiénes, yo no lo sé. Esto es algo que sí se viene para el mes de octubre y yo les puedo indicar la fecha. Es a partir del 8 de octubre en adelante, nosotros vamos a ver que va a pasar algo con esto de la pandemia. No nada más aquí en México, sino prácticamente en todo el mundo. Mucho movimiento, gente que sigue sin creer, otra que sí cree y que está muy apaniqueado, tiene mucho miedo. Todo sigue en torno a esto de la pandemia. Más virus, yo, sería una estupidez que dijeran ahora ya mutó y ahora ya es coronavirus, versión R15 reforzada, no sé. O sea, sigue todo girando en torno a esto. México se está resistiendo, está renuente a seguir con este rollo mundial, porque es mundial, pero al final de cuentas, a partir del 8 de octubre, vamos a saber si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sí va a seguir con todo este asunto o va a cortar. Y aquí en México vamos a seguir con nuestra vida cotidiana y vamos a dejarnos de tanta noticia del coronavirus o a partir del 8 de octubre en adelante, seguimos ahora con rebrotes, ahora con casos más fuertes y pues definitivamente confinamientos por estados de la República Mexicana y mucho caos. Entonces ahorita hay que ver qué es lo que va a suceder. Sí se vienen momentos complicados, hay que prevenir. No sabemos si México va a entrarle también a todo este rollo. Entonces de una vez yo se los adelanto y esto es la lectura que me dio. Voy a sacar las últimas tres. Ajá, la parte económica sigue exactamente igual. Y que cuidemos la familia. Hay que cuidar entonces también los aspectos familiares, emocionales. Ustedes estén en contacto con sus hijos, con sus familiares, siempre cuidándonos entre nosotros, con el vecino. También si tienes oportunidad de estar al pendiente de tus vecinos, hay que estar cuidándonos todos, de todos y por todo. La realidad de las cosas es que el mes de octubre será un poquito complicado con esto de la pandemia, del encierro, de lo que se está viviendo económicamente. También estamos ahí en una estira floja. Vamos a preservar, a tener calma y pues a prevenir. Porque después lamentamos y eso es lo más gacho. Pues así la lectura, señoras y señores. Espero les sirva a ustedes que me están viendo. Y sí, el mes de octubre nos va a traer un poquito más de complicaciones, pero hay que ser positivos y aquí en México vamos a desechar todo eso negativo que los demás países o continentes nos quieren meter a fuerza. Porque esto ya es a fuerza. Les puedo asegurar que esto de la pandemia aquí en México sí está decayendo, sí está más tranquilo. Pero si hay órdenes superiores, pues lo siento mucho, vamos a tener que volver a hacer noticia a esto del virus y vamos a tener otra vez que volver al confinamiento. Caos total, otra vez. Yo ya no creo que se resista más aquí en México, en cierro. El trabajo también que está muy escaso. La economía que está tambaleando en muchas familias. Así que pues ojalá nuestro presidente y todo su gabinete de trabajo decida no acatar órdenes o no seguir el orden que pues muchos países tanto europeos como latinoamericanos pues van a empezar a tomar en el mes de octubre. He dicho, señoras y señores.